¿Qué es lo que se ha hecho en la ley? Creo que algunos diputados presentaron muchas iniciativas que realmente a lo mejor eran ya nada más engrosar la ley. Y ojalá también se pudiera frenar un poquito eso a que hubiera más filtros porque creo que se presentaron demasiadas y por eso el día de hoy estamos con ese rezago. Todas las iniciativas se tienen que analizar y cada semana se presentaban muchas. Entonces hay comisiones que sesionan una vez al mes, hay otras que sesionan un poquito más, pero bueno, por ejemplo puntos constitucionales que es la que más tiene trabajo, pues está complicado sacar todas las iniciativas o dictaminarlas y pues de que se trabajó, sí se trabajó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!